Esta carta va para esa persona especial Algún día prometo quererme, me prometo amar Así es la vida, tienes que aceptar cuando tú pierdes Pero es más doloroso cuando esa mujer te miente Luego se arrepienta y tú a ella como una serpiente Es tan actuta que ni siquiera te muestra los dientes ¿Cómo es posible que nuestra relación haiga terminado? Si yo todo te lo he dado, siempre te lo he demostrado Explícame las razones por qué te has ido Soy un tonto que de nuevo en el amor ha creído Estoy confundido, ¿será que me has maldecido? Por eso es que no puedo vivir tranquilo, estoy perdido Camina derecho y que te vayas bien Seré el único en tu vida por más que vengan cien A veces los hombres cometemos infidelidades Eso no quiere decir mujeres, actúen iguales Debido a lo que pasa, esto es lo que he pasado Pa' que sienta que se siente estar enamorado Yo pensando en ti, tú pensando en él No es tan fácil el amor como tú lo sueles verme Cambiarte tan rápido y no entiendo el por qué Será porque en muchas ocasiones yo a ti te negué No, 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 no amor, no pienses eso Solo te pido que me des el último intento esos besos Bajo la lluvia, bajo ese árbol Me pongo romántico cuando trato de recordarlo Esa fecha tan especial como olvidarlo Si está en mi mente y en mi corazón ¿Por qué tatuarlo? Trataré olvidarte, trataré de no te arte Trataré muchas cosas para ya en mente enfocarme Tengo que aceptar la realidad Aunque me duela Soportar este infierno Hasta donde pueda Me da la melancolía De fumarte el día De beber los sábados y los domingos con pastía No puedo descansar tranquilo desde que no estás No te recuerdo, se queda en el lingo de la fortaleza llamada Todo por culpa de ese hombre que pasó por tu camino Malogró todos mis planes, te espiaron mi destino No sé si fue la suerte pero él a ti te encontró Maldito mundo que da vueltas para eso me la quitó Sufro demasiado, soy bien hombre y lo admito Por mi madre sí, pero por mujeres yo no compito Tal vez seas hermosa, cariñosa y debió el fin Eso no quiere decir que rebaje todo mi autoestima Piensa bien a quién le vas a hacer esa jugada Creas o no creas por un Dios vivo Tú estás creada No estás maldecida, sino que estás confundida No encuentras la salida, si amarme muerto o en vida Cógelo tranquila, para todo y solución Me da récord que sea la protagonista de mi canción Te quiero, eso yo nunca lo negaré Te quiero, pero por amor no moriré Te quiero, aunque tú lo ames a él Tengo que aceptar los golpes de esta vida cruel Te quiero, eso yo nunca lo negaré Te quiero, pero por amor no moriré Te quiero, aunque tú lo ames a él Tengo que aceptar los golpes de esta vida cruel Para amar y que sufrir, no dejar de existir Bueno, si tienes tu novio dejaré de insistir Tengo un problema, el amor me juega en contra No seas orgullosa, sola te quedarás tonta Me voy despidiendo de este tema muy fuerte Ya no te amaré, te odiaré hasta la muerte Todo por tu culpa y no te me hagas la rara Si tuviera un gatillo te lo apuntaría en la cara Verte con el tipo y notar que se aman tanto Ahora dame la respuesta a quien se que esté llanto Has cambiado mucho, que ya ni me saludas Tu amor fue más falso que el abrazo de juda Ya habrás notado que tú ya ni me interesas La maldad de esta vida cae cuando tú mal empiezas Dejaste un buen hombre, humilde y con buen coraje Por uno que te conquista a base de maquillaje Ten cuidado con quien te hablas, ten cuidado con quien te metes Esto queda aquí nomás, ya no soy tu juguete Tal vez no logres que conmigo seas feliz Pero te prometo que llegaré a ser un MC Yeah 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 Cairell en la casa Jotir Records Para mar y que sufrir Yeah Yeah Yo no soy tu juguete a base de maquillaje